Salve Virgen pura de los desamparados tu amparo y ayuda todos proclamamos Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María De desamparados eres aclamada desde Santa Ana su Patrona amada Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María En nuestras tristezas me nací abandono Tú eres madre nuestra de alivio y socorro Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María